El tiempo va a estar, no te puedo olvidar Que traigan mis pensamientos constantes Y aunque trato de olvidarte, nadie ha estado en la vida Y aunque trato de olvidarte, nadie ha estado en la vida A veces he estado a tu uso de irme a buscar Dime qué cosa hiciste que no te puedo olvidar Si vivieras Yo no voy a dar el muerto de mi amor eterno Me pido algo que no era Si vivieras Yo no voy a dar el muerto de mi amor eterno Me pido algo que no era